Acá estoy en Vialidad Nacional, recién pasé, llamaron a Gendarmería, acá los tengo filmados. O sea que el asesino es protegido, es bastada, porque cómo es posible que estos asesinos tengan vía libre, para si se siente mal viajar a otro lado y que la justicia, que la jueza le dé el lugar para que se vaya de viaje, para que se vaya a vivir a otro lado y que Vialidad le dé el paso a un asesino. Pero bueno, a donde se vaya, que no se olvide que yo estoy con las Madres del Dolor de Buenos Aires y ya les avisé, vamos a hacer un video a nivel nacional de todos los asesinos estos que tienen estas prioridades, para trabajar, para irse a cualquier lado y capaz que seguir matando. Vamos a ver cómo actúa la justicia, ahora que me escuche la jueza, porque supuestamente yo tengo restricción ahora. Bueno, ahora entré, a ver cómo actúa. Si a mí me meten presa mañana, a ver, vamos a ver qué hace la jueza ahora, porque capaz que a mí me van a buscar. Entonces vamos a ver cómo está la justicia en Río Gallegos protegiendo a este asesino. Miren, acá yo ahora estoy en Vialidad Nacional, acá se ve el edificio. Yo tengo restricción. Así que bueno, a ver, le digo a la jueza cómo va a actuar, que me quieren sacar con gendarmería. Ya llamaron y acá tengo unos videos grabados en el celular donde los grabé, lo que me estaban haciendo recién adentro. Bueno, ¿cómo está hoy la situación? Pensando justamente en lo que hablábamos recién, la espera del juicio, bueno, esperar que esto dé comienzo próximamente. Pero sí, una espera de juicio. Este tipo, Fernando Damián González Vera, está procesado por homicidio culposo agravado. O sea, ¿por qué lo cubren tanto? ¿Por qué tiene esa facilidad de cómo otro ciudadano de Río Gallegos va a tener la posibilidad de irse de viaje? No, está preso. El primer día que sucede lo que él hizo, que asesina a mi hijo, está impune. ¿Y él por qué tiene la posibilidad de irse de viaje, de trasladarse a otra ciudad? Bien, ustedes van a continuar con este reclamo. ¿Cómo va a seguir esta situación? Yo como siempre digo, lo voy a seguir siguiendo. Por más que se vaya a Salta, se vaya a donde sea, a la otra punta de la Argentina, ahí va a ser esclachado, que no se olvide. Lo vamos a dejar como ciudadano ilustre de Río Gallegos.